tu corazón está agradecido por lo lindo la fidelidad de Dios y tenemos siempre que recordarnos de eso ser siempre agradecidos con Dios porque cuando tú eres agradecido el agradecimiento abre puertas para otras bendiciones a veces nos concentramos tanto en lo que no tenemos en lo que nos falta en las cosas que no hemos alcanzado que nos olvidamos de agradecer a Dios por las cosas que hemos logrado que hemos alcanzado yo quiero declarar sobre ti que tú no estás hoy donde tú estabas el año pasado y tú no estás hoy tampoco donde Dios quiere que tú estés el próximo año hay muchas cosas que vienen en camino cosas que Dios tiene para tu vida pero sé agradecido agradece a Dios hay mucho más creo declaralo vive expectante del más tú has nacido para más de lo que tú eres ahora no me importa donde has llegado no me importa lo que tienes y lo que llega hay cegado muchas gracias hay mucho más así que prepárate a recibir tengo un micrófono aquí sí estábamos un poco separados me voy a unir más mamá porque nosotros estamos unidos hace 37 años ya oye esas botas no 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 ay Dios mío la bota la abriga ay Dios mío es nueva sí esa es nueva ¿cuánto te costaron? 37 dólares mentira tú mamá no me mientas tu marido yo no miento yo no miento yo no tengo por qué mentir no tienes por qué pero lo haces a veces no lo hago tan bella estas botas lindas sí están lindas tan sexy mamá Shane ahí en Shane las compré online te digo que esto es algo serio en esta vida bendito Dios bueno entonces ser agradecido a Dios eso es importante y mira nosotros el viernes levantamos oración por las personas que están que han perdido seres queridos que quizás faltó alguien en la mesa pero quiero decirte que Dios entiende tu dolor entiende tu tristeza y está bien que llores y está bien que tengas un tiempo para para pasar tu duelo lo que no te puedes es quedar en la depresión quedar en la tristeza quedar sumido en esa soledad tienes que levantarte porque porque el Señor está contigo y porque tú tienes otras familias también tienes hijos tienes nietos no te puedes quedar en la lástima en el llanto tienes que levantarte y sabes una cosa tú no estás solo Dios está ahí para ayudarte para que te puedas levantar y puedas seguir adelante porque te queda un largo camino todavía no importa la edad que tengas te queda un largo camino todavía bendito Dios y hoy vamos a estar compartiendo algo hermoso que siempre hacemos con nuestros hijos desde que eran chiquitos y todavía lo seguimos haciendo con ellos y con nuestros nietos gloria a Dios y está hablando del nacimiento porque aquí el milagro este es que para que ocurrieran los otros milagros el máximo milagro ¿sabes cuál fue el máximo milagro de todo? que Cristo entrara a tu corazón y naciera él de nuevo pero hay una serie de milagros antes de este el impactante claramente es la tumba vacía que es su resurrección y antes de este el milagro del intercambio con la humanidad de tú darle a él tus pecados y él darte a ti la salvación a través de la cruz pero ante todo eso el gran milagro es su nacimiento porque si no hubiera nacido no hubiera muerto y si no hubiera muerto no hubiera resucitado y si no hubiera resucitado tú no lo tuvieras en tu corazón hoy y por lo tanto tú ibas al infierno y el infierno no es para mí el infierno no es para mí pero nada más que dos o tres dicen eso he dicho digan el infierno no es para mí el infierno no es para mí los cielos esperan por mí los cielos esperan por mí todavía no gloria a Dios aleluya entonces el nacimiento de él es de suma importancia y es una celebración extraordinaria pero hay diferentes cosas en el nacimiento que a veces tenemos que ir a los libros de historia porque claro la Biblia nos dice lo que está sucediendo pero los libros de historia me dice lo que está sucediendo en el área en el tiempo que Dios me dice en la escritura y esto aquí en Lucas 2 siempre se ha leído el nacimiento del Señor y ha sido así y esto tomó lugar cuando Augusto César el emperador de Roma estaba a cargo del reinado que éramos decir de Roma y él declara acuérdense que en ese tiempo Israel estaba bajo la potestad de Roma el ejército romano y entonces Augusto César declara que quiere un empadronamiento un censo pero los censos en aquel tiempo no es como ahora que vienen y te hacen un censo donde tú estés en aquel tiempo o por correo aquí en aquel tiempo tenías que ir al pueblo donde habías nacido y ahí ser empadronado o podías ser castigados si no regresabas al pueblo empadronarte la familia divina bueno la familia divina es realmente José y María ellos vivían en Nazaret Galilea pero ellos ambos habían nacido en la ciudad de David Belén David rey David había nacido en Belén y María y José ambos eran descendientes de David y nacieron en Belén entonces para el empadronamiento tenían que regresar tenían que regresar tremendo porque Dios interrumpe a veces los planes o interrumpe para que su plan se cumpla mira lo que tuvo que suceder para que ellos fueran a Belén a que naciera el Salvador claramente o sea que Dios va a hacer lo que sea para que la asignación que Él tiene para tu vida se cumpla y tú tienes que ser obediente si tú eres obediente porque ellos fueron obedientes mamá lo que tú estás diciendo tú te imaginas que Augusto César pecador de pecadores el emperador de Roma Dios lo utilizó para declarar un censo para que tuvieran que regresar de Nazaret a Belén María y José para que Cristo naciera en Belén oye esto es extraordinario esto es extraordinario entonces mis padres me tuvieron que mandar de Puerto Rico a Miami a conocerte a ti mira para eso que eran de cosas más grandes tus padres tuvieron una revelación extraordinaria pero es verdad nosotros vivíamos en Puerto Rico y cuando me gradué de high school vine a estudiar a la universidad aquí a Miami mi hermano y yo y vinimos a estudiar a la universidad y después me quedé si no me hubiera ido para Puerto Rico no te hubiera conocido tremendo tiene gracia para ti si no hubiera conocido bueno déjame terminar aquí que todo está interesante entonces fueron pero estaba en cinta María estaba en estado y quiero decirle que de Nazaret yo he estado 11 veces allá en Israel y he visitado esto de Nazaret a Belén claro ya no se veía igual que en aquel tiempo pero en aquel tiempo eran alrededor de 15 días el camino y entonces fueron en cinta arriba de un burrito o una mula lo que fuera pero de seguro no iba en un autobús no había no había ni vuelo entonces fueron para allá y entonces dice el versículo 6 del capítulo 2 de Lucas me están siguiendo lo que estoy hablando está bien no se me vayan a dormir y aconteció que estando ellos allí donde Belén llegaron se cumplieron los días de su alumbramiento y dio a luz a su hijo primogénito de nuevo esto lo dije al otro día cuando estaba aquí en el culto de ver primogénito significa el primero en el idioma español eso quiere decir que si tuvo un primer hijo es porque tuvo un segundo y un tercero y lo que fuera porque si no hubiera dicho tuvo a su hijo unigénito no es unigénito es primogénito así que las enseñanzas que tal vez a ti te han dado como me dieron a mí desde chiquito estaba equivocado acuérdense que a María le gustaba a José y a José le gustaba a María si no no se hubieran casado ellos no se casaron para tener a Jesús ellos se casaron porque querían se amaban se querían y querían acostarse entonces tienen que ser reales aquí cuando el milagro toma lugar que Jesús viene que milagrosamente toma lugar porque el Espíritu Santo pone una semilla divina en el vientre de ella es más que José la Biblia me dice que reacciona en contra de lo que estaba sucediendo porque al principio él no creía que era ninguna semilla divina él creía posiblemente que ya se había acostado con uno que no era su marido pero el ángel se le apareció a José y le explicó José le creyó entonces vemos ahí que nada ellos se gustaban como tú te gusta tu mujer y como la mujer te gusta a ti entonces ahí tuvo su primogénito y lo envolvió en pañales quiero que se mantenga eso que voy a regresar a esta parte lo envolvió en pañales aquí en el niño y lo acostó en un pesebre porque no había lugar para ellos en el mesón no como a veces se dice mira lo pobrecito que fueron y lo humilde que era que fueron un pesebre con vacas y etcétera lo que fuera porque no tenían dinero dice que lo acostaron en un pesebre porque el porque quiere decir la razón del por qué no había lugar para ellos en el mesón el holiday estaba cerrado estaba lleno había mucha gente que había venido de diferentes lugares y estaba lleno no había lugar ¿por qué razón? porque mucha gente venían de otros lugares ellos venían de Nazaret con un grupo y otros venían de otras ciudades hacia Belén entonces claramente cuando ellos llegaron y posiblemente iban un poco más lento debido a que ella estaba en el estado que otros que iban a empadronarse y cuando llegaron ahí no encontraron lugar en ninguno de estas posadas y más nada tuvieron entonces que entrar en una cueva porque esas eran cuevas habían cuevas y ahí donde estaban los pesebres a veces lo que fuera y en esa cueva habían vaquitas todo lo que fuera y ahí fue donde dio a luz y lo acostaron en un pesebre porque no había lugar para ellos en el mesón así que ya le estoy rompiendo dos enseñanzas equivocadas además quiero decirte que la la industria mayor de aquel tiempo era la pesca los apóstoles la mayoría todos eran pescadores pero la mayoría de ellos eran dueños de embarcaciones así que eran ricos porque esa era la industria principal de aquel tiempo la pesca y la segunda industria era la carpintería y José era carpintero y la carpintería de aquel tiempo no era solo trabajar madera sino trabajar piedras porque se hacían muchas cosas con piedra así que José posiblemente estaba cómodo es más al punto que después vemos que le enseñó a Jesús y Jesús por años fue carpintero en sí hasta que comenzó su ministerio a los 30 años amén no me hagan preguntas entonces dice el versículo 8 había habían pastores en la misma región que velaban y guardaban las vigilias de la noche sobre su rebaño así que en esa región de Belén en esas en esas cuevas en las cuales en una de ellas se encontró Jesús pastores a veces operaban en esas cuevas porque ellos tenían rebaños en esa región la historia claramente me dejan ver que esto no eran pastores como cualquier otro grupo de pastores esto eran pastores específicos que eran pastores levíticos que quiere decir los pastores levíticos los pastores levíticos son los pastores que crían ovejas específicamente y nada más para ser sacrificadas en el templo para sacrificio esto no era para vender y para comer no no era para ser sacrificadas en el templo pastores levíticos entonces en esa región habían pastores pero no eran pastores como nosotros lo vemos ahí no no eran pastores levíticos que sus ovejas que ellos tenían eran especialmente desarrolladas para ser sacrificadas en el templo ofreciéndosela a Dios y esto a no ser que vaya a los libros de historias de Israel no lo sabe porque aquí no te explican nada más que te dicen lo que fue pero no la profundidad de aquel tiempo y entonces esto es interesante tomen el versículo 8 había pastores en la misma región que velaban y guardaban las vigilias de la noche sobre su rebaño ahora bien voy a seguir leyendo el 9 dice he aquí se les presentó un ángel del Señor y la gloria del Señor los rodeó de resplandor y tuvieron gran temor pero el ángel les dijo no temáis porque aquí os doy nuevas de gran gozo que será para todo el pueblo las nuevas de gran gozo es que había nacido Cristo Cristo cuando ese Cristo el ungido está hablando de que ha nacido el Mesías y eso es una noticia buena para todos pero el ángel le dijo no temáis porque aquí os doy nuevas de gran gozo que será para todo el pueblo que os ha nacido hoy en la ciudad de David un salvador acuérdense que Jesús significa salvador Yahshua significa Yahshua o Yahshua significa salvador o libertador que es Cristo el Señor es decir Cristo ya marcó que era el ungido que era en realidad el Mesías ahora ya y ahí se acabó la noticia que es buena para todos pero ahora me dice en el versículo 12 esto os servirá de señal pero aquí en el hebreo cuando dice esto servirá de señal está marcando que esto le va a servir a ustedes a este grupo específico de pastores de levíticos comprende ya no es para todo el mundo esto es para ustedes hay una señal especial y específica para ustedes pastores levíticos hallaréis al niño envuelto en pañales acostado en un pesebre ellos sabían que iban a ir a una cueva de pesebre y cuando llegaran y vieran al niño que señal es esta el niño envuelto en pañales acuérdate que ya en el versículo 7 yo les dije que y dice y dio a luz a su hijo primogénito primogénito y lo envolvió en pañales le dije manténganse esa palabra de ser envuelto en pañales ahora le dice aquí el ángel a los pastores levíticos había una señal especial para ustedes en específico hallaréis el niño envuelto en pañales acostado en pesebre no es que esté acostado en pesebre esa nueva señal yo sabía cuando iban para allá que iban a encontrarse de esa manera lo que yo no sabía que se iban a encontrar envuelto en pañales pero es que pañales no es pañales como tú crees y yo creo estos son paños tipo gazas las cuales ellos conocían perfectamente porque esos paños o gazas específicamente ellos la usaban para envolverle las patitas a las ovejas nuevas que nacían que con facilidad se le partían las patitas como protección y esas ovejas que ellos le cuidaban las patitas eran ovejas específicas para ser sacrificadas y ahora llegan ellos y ven que el niño Jesús está envuelto en estos pañales o en estos trapitos que ellos lo usaban para las ovejas las cuales van a ser sacrificadas pero esto que es el verdadero cordero de Dios nació es la señal para ellos los años que ustedes han estado haciendo era sombra de la realidad ya no vale más el seguir cuidando ni desarrollando ovejitas para el sacrificio el verdadero cordero ha nacido aplausos wow 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 díganme que eso no es poderoso poderoso poderosísimo esto servirá de señal específica hallaréis al niño envuelto en pañales o en este tipo de gasas acostado en un pesebre wow irrepentinamente apareció con el ángel una multitud de huestes celestiales que alababan a Dios y decían hueste ya hueste está hablando de ejércitos hueste significa ejércitos los ejércitos celestiales miles de reggaetemiles de ángeles guerreros aparecieron dándole gloria a Dios hay una especulación teológica que dice que una de estas acuérdense que en el nadie le ha visto la cara de Dios y es hasta cuando Moisés le pidió ver la cara Dios le enseñó la espalda porque le enseñaba no podían ver la cara de Dios el poder de la cara de Dios claro nosotros estamos viviendo ahora en otro pacto pero bueno nadie le podía ver la cara de Dios entonces se especula que estos ángeles jamás le habían visto la cara de Dios y vinieron a la tierra a glorificar a Cristo y a ver la cara de Dios por primera vez darle otro aplauso al Señor wow tremendo tremendo Marían alababan a Dios y decía gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz buena voluntad para con los hombres dime algo dime algo o estás ahí dos mías no estoy impresionado por eso de verdad sobre el 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 paño no eran no eran paños regulares no eran no eran claro pañales regulares era algo especial que lo usaban para para protegerle las patitas de los corderos de las ovejitas claro y en eso mismo envolvieron a Jesús que es el cordero perfecto cuando ellos vieron eso fue una señal que se impresionaron se impresionaron porque esa señal era para ellos porque otros la veían y estaban envueltos en eso pero ellos sabían el tipo de paños porque ellos utilizaban esos paños y esos paños no los trajeron ellos María y José esos paños se los encontraron ellos ahí en esa cueva Dios proveyó Dios proveyó proveyó totalmente amén y que paso con los reyes llegaron ahí los reyes bueno esto es interesante porque aquí vemos vamos un momentito a Mateo Mateo 2 los reyes primeramente eran magos y no eran magos porque no eran magos como nosotros lo conocemos ahora que hacían magia era un grupo de una sociedad se llamaba Magai que eran hombres que no solo eran astrónomos y estudiaban las estrellas pero estos hombres eran posiblemente los más poderosos y los más influentes y riquísimos del Medio Oriente lean sobre los magai busquenlo y a ellos el nivel de inteligencia era tremendo y ellos los reyes le temían porque eran tan inteligentes tan sabios tanto poderío y tanto dinero que ellos nombraban reyes nombraban reyes y a veces cuando el nuevo rey tomaba lugar invitaban a los magai para que estuvieran ahí dando su bendición así que todos los reyes magos tres que vinieron a Gaspar Melchor va a saltar y se cayó como lo ponen además eran nunca se sabe claramente no solo ellos ninguna persona de influencia en aquel tiempo viajaba solo eran caravanas caravanas y caravanas y caravanas posiblemente y con la influencia de ellos que ejércitos también le acompañaban me imagino que podrían haber ahí para empezar cuatrocientos o quinientos hombres militares con ellos cuidándolo y si cada uno venía en un camello estamos hablando de cuatrocientos quinientos camellos y entonces viene la situación de los criados viene la situación de otros camellos con la carga de las carpas de la comida para todos ellos y entonces la carga de las riquezas no crean lo que te enseña en el cuadrito tres reyes magos un blanco un chino y un negro con dos con una cajita en la mano me están oyendo eso es cuento venían cargas camellos llenos de oro incienso y mirra carga esta gente eran remionarios ¿cómo tú crees que pagaron ellos? bueno déjame pero la cuestión es cuando ellos llegan a Jerusalén y hablan con Herodes para que Herodes le informe donde está este rey que se está hablando Herodes hay historia de que mataba a quien sea que él piense que le hacía sombra a su reino Herodes mató a la esposa mató al hijo mató al hijo porque pensaba yo pensaba que el hijo y la esposa estaban haciendo conspiración para sacarlo del reinado y ellos los mató él mataba gente que él tenía un tremendo complejo de persecución una inseguridad total entonces cuando él se entera de esto llegan Magai y él tenía un respeto a los Magai tremendo tremendo porque él sabía la situación de los Magai y a ellos y a los Magai no le podía hacer nada porque se buscaba una tragedia enorme entonces él quería no dígame dónde están para yo también irlo a adorar y entonces él llamó porque los Magai le preguntaron y él llamó a su gente a sus peritos lo que fuera y la Biblia dice que en Belén entonces le dijo Herodes a ellos él nace en Belén está en Belén vayan a Belén y cuando adoren ahí por favor regresen por aquí y déjenme saber dónde para yo también ir a adorarle lo que yo iba a matar pero entonces lo que nosotros vemos de que porque ya Jesucristo no estaba en Belén Jesucristo estaba ahora en Galilea en Nazaret me están oyendo fue presentado al templo para los ocho días usted sabe que a los niños le hacen la circuncisión y es presentado al templo así que María José y el niño fueron para Galilea claro así que ya Jesucristo posiblemente tenía dos años tremendo dos años fue presentado al templo bendito Cristo bueno hay otras cosas que no quiero envolverme demasiado pero la cuestión es que él estuvo ahí en esa cueva por un tiempo pero ella estaba de regreso a Galilea y presentaron al niño en Galilea y para el tiempo que los demás llegaron averiguar por él y dónde estaba ya él no estaba en Belén él estaba en Nazaret que él era donde los padres vivían acuérdense que los padres salen de Nazaret para ser empadronados en Belén pero no eran de Belén aunque habían nacido en Belén vivían en Nazaret y entonces ellos regresaron a Nazaret ya Jesús tenía como dos años cuando los Magai llegaron sin embargo los Magai no sabían en sí dónde estaba él y Herodes les deja ver que estaba en Belén porque es lo que él sabía de acuerdo a las escrituras las escrituras decían que iban a ser en Belén él dedujo que si nació en Belén todavía estaba en Belén pero no era así los magos los Magai en vez de seguir las instrucciones de Herodes siguieron una estrella que se les apareció Herodes le dijo sigan por aquí para Belén pero se apareció una estrella que le llevó para el otro lado y lo llevó a Nazaret y llegaron a Nazaret adoraron al Señor les bajaron riquezas bajo riquezas dígan aleluya tres veces lo que quiero que comprendas que al igual que el Padre el Espíritu Santo habilita una estrella para guiar a Jesús en su inocencia así te va a guiar a ti a tu victoria wow tremendo 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 y así fue la estrella lo llevó a Nazaret y en Nazaret estuvo se me olvida algo que decir basado en esto esto es importante porque no podemos seguir pensando ni que era pobre ni que ni que claro esto es interesante estaba oyendo un pastor el otro día me estaba estaba diciendo basado en esta verdad que ya conocíamos de que porque es que aparecen las pinturas en otras palabras los magos de rodilla en la cueva en el pesebre eso no existe ni existió ni es bíblico los magos si llegaron pero no a Belén llegaron a Nazaret a su casa dice aquí amén así que eso es interesante el rey un ángel le apinta un ángel el ángel no apareció así ahí y las pinturas claro entonces mejor que dos vacas y un toro mejor que lo que fuera pero entonces es una situación romántica si llegaron si lo adoraron no en Belén donde él nació en donde él nació si hubo una situación con los con los pastores levíticos gloria a Dios tremendo y poderoso pues se estableció con él a Jesucristo y claramente ya después en Galilea en Nazaret es cuando llegan los magas y ahí dejan sus regalos hablando del oro que es un regalo a los reyes el oro es regalo a los reyes así que cuando te te den o compres oro di gracias Señor yo soy rey aquí abajo representándote a ti gloria a Dios recibe los oros el incienso es una un simbolismo de oraciones de intercesión intercesión y oración que llega a las narices de mi Dios con agrado el incienso que es una cuando se ora cuando estás orando olor 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 fragante olor grato el olor fragante de tu oración el incienso es un simbolismo y la mirra es un 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 elemento que le ponen a los muertos a los cadáveres en el cuerpo dejándole ver ahí que también ellos reconocían la muerte que le iba a pasar tremendo esto todo tiene simbolismo en todo poderoso poderoso wow no 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 Gracias por ver el video.